Serán 55 comerciantes los que se instalarán este próximo 1 y 2 de noviembre en los tres panteones que se encuentran en la ciudad, es decir, en el norte, sur y en Villa de la Esperanza. La entrega de los espacios se realizó este pasado 31 de octubre por la mañana. Lo anterior lo informó el director de fiscalización Diego López Tinoco. El metraje, la entrega se realizó este 31 de octubre en el Panteón Norte, fue a las 8 de la mañana. Ahí el total de metros son 339.5, ahí se van a instalar 35 lugares. En el Panteón Sur, que fue la entrega a las 10 y media de la mañana aproximadamente, son 143.5 metros, ahí están instalados 18 puestos. Y por último, en el Panteón Villas de la Esperanza, fueron 62 metros, que ahí hay 12 lugares. Esa entrega de la última fue aproximadamente a las 12 horas. El titular de esta dependencia explicó que el giro de estos comercios es de comida, flores, juegos mecánicos, frituras y alfeñique, los cuales se estarán instalando al exterior de los panteones ya mencionados. Los comerciantes que se instalen deben pagar 28 pesos por metro cuadrado al día. Los puestos al exterior de los panteones se retirarán el día lunes a las 12 del mediodía. Se contará con el apoyo de Protección Civil y Bomberos para atender cualquier tipo de emergencia, además de realizar la revisión de los tanques de gas que son instalados para la venta de comida. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.